¿Quieres que la amas? Esta no es su cama como imaginaba No quiero saber más na' Pero explícale cuando tú me llamabas Cuando no tenia y paludo no había Y con mi nombre ni siquiera lo sabía Y ahora me llama todos los días Píllame lo más que te haga mía Y a la chica como tú yo la llamo chaty chaty Dime si más que era mío al macerati Pero yo tengo la mía y le sale todo de gratis Y ahora tú estás triste y yo me puse happy Pensar que un día te pise Que mis sueños yo te lo hice Y ahora no creo lo que tú me dices Que ya solo quedan cicatrices Ahora tengo fama Esta no es su cama como imaginaba No quiero saber más na' Pero explícale cuando tú me llamabas Y ahora que tengo fama Esta no es su cama como imaginaba No quiero saber más na' Pero explícale cuando tú me llamabas Como fuegada No quiero ni verte Tengo mi mujer No quiero temerte Ahora cuando canto La disco estaría antes Y mando a tu amiga porque quiere verme Poderoso como tú eres Estoy sembrando un terror Deletrando mi misión Y controlando mi misión Escuchaste mi canción Me invité en televisión Y ahora tengo otra La cabuna que me lo hace mejor Este es el pañuelo Te bote pa'l suelo Te coge tu camino Y yo ya no te quiero Por mucho que incita Están a la playita Y ahora tengo que irme a ser portada Ahora que tengo fama Esta no es su cama como imaginaba No quiero saber más na' Pero explícale cuando tú me llamabas Y ahora que tengo fama Esta no es su cama como imaginaba No quiero saber más na' Pero explícale cuando tú me llamabas Quiere que la mantenga Quiere que la compre mucha prenda Quiere que la mantenga Quiere que la compre mucha prenda Ahora tengo más putas que la más un playboy Tú me buscas porque no tienes lo que yo te doy Deje la baby Deje la baby Deje la baby Ah, no No quiero saberlo